Ver para creer presenta lo que viene ahora ¡El morto se fue de rumba! ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba Apenas sintió la con el muerto se fue de rumba Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba Apenas sintió la con el muerto se fue de rumba Estaba la comparsa ensayando en un solar En ese mismo día un rumbero falleció En casa del difunto no hacían más que llorar Cuando de repente el muerto desapareció ¿Qué pasó? En aquel velorio se llegó a la conclusión Mientras los tambores no hacían más que repicar El muerto era un famoso rumbero de profesión Que al escuchar las congatras de ella va a gozar Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba Apenas sintió la con el muerto se fue de rumba Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba Apenas sintió la con el muerto se fue de rumba Mambo ¡Vuelta! Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba Apenas sintió la con el muerto se fue de rumba Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba Apenas sintió la con el muerto se fue de rumba Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba Apenas sintió la con el muerto se fue de rumba Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba Apenas sintió la con el muerto se fue de rumba Así pasaron los rumberos en el programa Ver para Creer.